En materia de sucesos, dos hombres fueron asesinados de múltiples disparos en el interior de un vehículo. El doble crimen ocurrió esta madrugada en Chacao, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos tiene más detalles. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la calle Huaycaipuro de Chacao ocurrió el doble crimen. Dos hombres que estaban dentro de un carro fueron sorprendidos por pistoleros, que sin mediar palabra abrieron fuego contra el parabrisas del vehículo. Los proyectiles impactaron a los dos hombres en el tórax y en la cabeza y fueron trasladados. Al hospital Domingo Luciani, donde fallecieron. La inseguridad está galopante aquí en toda Venezuela, pero no solamente aquí en Chacao. Pero aquí después de las seis de la tarde, esto que queda creo que en toda Venezuela. El que salga sabe a qué se arriesga. El hombre que recibió los disparos en el asiento del copiloto fue identificado como Edgar Leopoldo Pinto Marrero, mientras que la víctima que viajaba frente al volante aún no ha sido identificada. Por ahora se desconoce el móvil de este doble homicidio. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.